Muy buenas tardes, bueno, bienvenida Aura María Quiroga, qué alegría tenerla con nosotros y nosotras, es un orgullo tener aquí esta excelente mujer, que además tiene una experiencia bien igualable y hoy no la comparte, bienvenida Stephanie, que hoy coordina nuestro webinar, Alice y Miriam, bienvenidas, yo creo que este equipo tiene los retos más altos en esta etapa del contexto del país, como es la legislar y aplicar legislaciones que realmente lleguen a atender las necesidades laborales del país hoy, así como llegar a la luna fue un logro extraordinario, que requirió nueva forma de colaboración entre los actores públicos y privados, destinar muchos recursos, conversar mucho sobre el conocimiento de nuestro planeta y aceptar riesgos y digamos muchos gastos muy elevados para alcanzar una meta a largo plazo, así estamos en esta etapa con todos los proyectos y los programas y nuestra agenda laboral, la semana pasada presentamos ante el Ministerio del Trabajo en un acto muy bien logrado, hemos logrado la agenda laboral para este periodo, así como llegar a la luna requirió todo esto que hemos preparado con este equipo que ya lo conocen, con estas mujeres y estos hombres que nos van a acompañar durante este tiempo para tener muchos retos y para tener metas de largo alcance y a largo plazo, o sea, eso no va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos un equipo con el que responder, igualmente ha sido muy importante para las y los trabajadores decir que el capitalismo lleva mucho tiempo, pero mucho tiempo paralizado, o sea, no ofrece respuesta a nuestros mayores problemas, no hay un empleo decente ya a nivel global y producto de todo lo que ha pasado y toda la descomposición que le ha hecho al planeta, son las epidemias de las cuales estamos saliendo, que es la del COVID-19, que nos dejó todos los desastres que hoy tenemos en esta etapa, por eso hoy se impone la necesidad de repensarnos como trabajadores y trabajadoras frente a lo que debería ser un empleo decente, frente a lo que tendríamos que tener una agenda laboral y frente a esta herramienta tan esencial que hoy vamos a tratar, como es la herramienta del Plan Nacional de Desarrollo, esta carta de navegación que por primera vez las y los trabajadores estamos invitados a que la construyamos, a que participemos de ella. Ya en otras intervenciones nos han contado cómo es que se ha construido esta agenda, y yo quiero destacar puntos muy importantes de esta agenda, ha sido para nosotras un sueño, digámoslo así, y una ilusión, y una preparación como la que tuvieron en otrora muchas naciones, y muchas regiones, hacer una agenda que le apuesta a la inclusión en un Plan Nacional de Desarrollo. Y esa agenda precisamente que tiene el teletrabajo, el trabajo en casa, porque el trabajo en casa vino para quedarse después de la pandemia, nos ha costado no solamente tiempo, sino también muchas conversaciones, muchas cosas importantes. Un foro que yo diría que las mejores expresiones de los magistrados las tuvimos en este foro, con 57 exhortaciones, o sea, con puntos legales que tenemos en el mundo del trabajo y que no se han cumplido. Y que nos decía en Carena, oiga, son estas las exhortaciones que le hemos presentado al gobierno en el mundo laboral, que no se sabe, no las cumple, que ustedes también lo han dicho de cierta forma, pero que la corte también las presentó y tampoco ha tenido respuesta. Y esas exhortaciones también las vamos a tener en este webinar, para entender cada una, cómo es que son y cómo van. Y creemos que es muy importante todas las tareas que nos dejaron, las tareas como de ser contados, de tener un diagnóstico real del mundo laboral, de mirar en dónde se perdieron nuestras cláusulas importantes para el trabajo decente, de observar con plenitud cómo ya un sistema que tanto hemos criticado está en crisis, ya no ofrece nada, pero que aquí estamos las y los actores del mundo laboral para continuar construyéndolo y para defenderlo sobre todo, porque como dicen Enrique Dulce y Mariana Mazzucato, el trabajo produce riqueza. ¿Cuál es el problema del trabajo que produce la riqueza? El problema es que no hay redistribución de la misma. Y el otro problema más grave, que no solamente es que se produzca la riqueza, sino que también exista la producción y el desarrollo real de un país. Entonces, creemos que con esta misión el país entero tiene una obligación y es hacer de Colombia un país que responda con un Estado y de garantías al buen vivir de la gente, a su estabilidad económica y también a que nos garanticen un trabajo decente como el que decimos siempre a diario y todos los días en el mundo sindical. Entonces, démosle pues paso a nuestras compañeras para que tanto Estefani como Aura María nos trabajen hoy el Plan Nacional de Desarrollo. Y mientras tanto, solo decirles que este Comité Ejecutivo de la CUT está comprometido en desarrollar la agenda laboral que tiene enfoque de género, que tiene inspección para las trabajadoras domésticas, que tiene el teletrabajo, trabajo en casa, cómo debe normatizarse, que tiene además el tema de las pensiones, la salud y la seguridad social y que es una agenda pensada para el trabajo decente y para la juventud. O sea, para este futuro laboral que tenemos, también tenemos puntos de la agenda y con esto hoy les digo que el Comité Ejecutivo deliberó en forma exitosa frente a esta agenda porque la continuamos construyendo y este es nuestro compromiso. Entonces, bienvenida Estefani, inicia usted su webinar y bienvenida Aura, muy querida, muchas gracias. Y este Comité Ejecutivo y esta central, pues siempre la tendrá en cuenta por sus maravillosos conocimientos. Buenas tardes para todos y todas. Gracias, Ligia, por tu introducción, por esta antesala tan importante que haces para los trabajadores y trabajadoras que nos acompañan en el día de hoy. Muy buenas tardes para todos y todas nuevamente. Después de este gran evento que tuvimos el 8 de septiembre donde trabajadores y trabajadoras del país nos encontramos presencial y virtualmente para conocer las primeras apuestas, los primeros retos que ha venido condensando el movimiento sindical durante años. Estas propuestas que se presentaron este día no son más que la recopilación en un ejercicio de redacción normativa que varios realizamos de lo que ustedes viven, de los casos que a diario ustedes tienen, de los casos que a diario sus abogados y abogadas, tanto de sus sindicatos como de acá de la central sindical, llevan, manejan de toda la situación de falta de estabilidad laboral, de toda la situación de contratos precarios, bien sea bajo figuras de tercerización o bajo figuras de intermediación o de figuras de órdenes de prestación de servicio, toda la situación de los trabajadores domésticas, de los trabajadores de plataformas. Todo esto no fue más que un ejercicio precisamente de escucharlos por años a ustedes los trabajadores. Y por eso hoy hemos querido invitar a Aura Quiroga, precisamente que Ligia nos estaba contando. Aura es además especialista en derecho público, magíster en políticas públicas y consultora independiente para distintos temas de gestión de políticas públicas, de gobierno y de temas laborales. Ella nos ha acompañado en todo el ejercicio de proyección, junto con otros colegas, de este Plan Nacional de Desarrollo y estas propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo que en los próximos meses además se va a discutir en las regiones. Y permítame en esa cuña para decir, hey, trabajadores, trabajadoras, tenemos que estar también muy pendientes del debate en las regiones. Entonces, ahora nos va a contar un poco el día de hoy acerca de qué tratamos esta decisión, cuáles fueron las propuestas que realizamos al gobierno nacional para que sean condensadas, ojalá que se introduzcan en esta discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ahora, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Estás por ahí ya? ¿Presenta? Buenas tardes, Steffi. Sí, buenas tardes a todos y todas. Gracias. Qué bueno que estés por ahí. Ya porque te quiero dejar con nuestro público con la primer gran pregunta para que puedas proceder a contarnos ampliamente y es, bueno, ¿cuáles fueron precisamente esos contenidos? Tanto hemos hablado del Plan Nacional de Desarrollo, pero aún no hemos profundizado. ¿Cuáles fueron esos contenidos que en materia de política, de trabajo decente, debería contener el Plan Nacional de Desarrollo que se va a empezar a discutir nacional y regionalmente? ¿A qué le apostamos ahora? Cuéntanos. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Yo les agradezco infinitamente este espacio de conversación, de discusión, pero también de análisis y de reflexión de cara a la agenda política que debe moverse en adelante desde el movimiento social, desde el movimiento sindical, pero también desde la ciudadanía misma, apropiándose de lo que conocemos y lo que hemos reivindicado como el gobierno popular, ¿no? De entrada, decirles que el Plan Nacional de Desarrollo, como tiene una relación muy estrecha con la apuesta programática que se presentó durante campaña y que hoy por hoy tenemos con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, hay un elemento muy importante en la política de una economía extractivista y una economía para la vida que reconoce dentro del apartado del pacto por el trabajo que el trabajo es un derecho fundamental, pero que además es un eje de riqueza y de libertad. Eso nos pone de presente una reflexión muy importante en la construcción de una idea de política y de apuesta de construcción de gobernanza alrededor del trabajo, porque ya digamos que pone de presente un límite en apartarse de la mercantilización del trabajo y de reconocer que el trabajo, independientemente de las condiciones de vida, es un derecho fundamental. Y si es un derecho fundamental, pues parte simplemente de que el Estado y el gobierno y su aparato institucional debe propender por garantizarlo y reconocerlo por el simple hecho de ser seres humanos. En ese sentido, los componentes importantes que debería tener esta apuesta dentro del Plan Nacional de Desarrollo, como ustedes ya lo vieron en otro escenario como nos contaba Ligia, pues el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento de planeación que va a marcar la ruta en términos de objetivos, de programas, de proyectos y de toma de decisiones de este gobierno. Entonces, esta apuesta programática nos dijo que el derecho debe ser digno, decente y seguro, pero además que debe ser incluyente y que en el sentido de ser incluyente debe contener y construirse con los trabajadores y trabajadoras de economías populares, debe incluir a los trabajadores y trabajadoras rurales, a las trabajadoras de cuidado, tanto remunerado, pero también como no remunerado, a los asalariados formales, a los independientes y además sectores del trabajo en todas las modalidades y garantizar un enfoque de género, un enfoque diferencial, pero también un enfoque territorial, porque la política no solamente va a ser necesaria construirla desde la instancia nacional, pensándonos pues en Bogotá, sino también debe ser un abordaje y una abertura de ventanas de oportunidad para que a nivel territorial discutamos respecto de lo que es el trabajo y de cómo concebir el trabajo con un enfoque de derechos fundamentales. En este ejercicio de construcción de la agenda laboral con las centrales sindicales y con una cantidad de organizaciones sociales, sindicales y laborales que acompañan y convergen en este espacio de la Plataforma Laboral por la Paz, fue una prioridad construir este apartado de Plan Nacional de Desarrollo, porque al margen de la incidencia en el escenario legislativo, viene este momento importante de construir este Plan Nacional de Desarrollo que debe ser participativo, y dentro de los componentes que se priorizaron al interior de este documento que le fue entregado a la ministra el jueves de la semana pasada, hay una cantidad de estrategias, digamos de temas importantes y relevantes, pero en clave de estrategias, pero hay una primera estrategia muy importante que es la sugerencia de construir una política pública de trabajo decente para la vida, y que la denominamos pues en este documento como Política Pública Nacional de Trabajo Decente para la Vida, que se invita a que se realice de una manera participativa con las y los interlocutores sociales del mundo del trabajo, pero además con trabajadores y trabajadoras, con sus organizaciones sindicales y con los empresarios y los gremios. Y entre los componentes que se priorizaron allí, que deben ser fundamentales a la hora de pensarse una política pública de trabajo decente, digno, seguro para la vida, es entre otras la generación de ingresos para permitir a las personas generar condiciones de vida digna, es decir, el ingreso y la remuneración tiene que ser un elemento importante a considerar la extensión de la seguridad y la protección social a todos los trabajadores independientemente, y trabajadoras independientemente de las modalidades pues de su vinculación. El asegurar condiciones seguras y saludables para las y los trabajadores, esto un poco de cara en términos de la seguridad y salud en el trabajo. Garantizar la libertad sindical, la asociación sindical, la negociación colectiva, mecanismos para evitar ser víctimas de violencia y acoso en el trabajo, que esto está a la vanguardia recogiendo las disposiciones internacionales que ya han tenido un consenso tripartito. El fortalecimiento y funcionamiento a través de la garantía de recursos suficientes para el movimiento sindical y sus organizaciones, condiciones de acceso, de garantías de acceso a la justicia cuando sean requeridos, y plenas garantías laborales para el trabajador y trabajadora en todas las modalidades que se desarrollan. Básicamente esos fueron los componentes que se priorizaron allí y son componentes tratando de abarcar una dimensión bastante amplia a la hora de tomar decisiones y de construir un escenario de política que repercuta en garantías de condiciones de vida digna y de buen vivir para los trabajadores y las trabajadoras en el país. Pero además nos pensamos no solamente el tema de una política nacional pública de trabajo decente, sino que esto también luego repercuta y como que desencadene la construcción de una serie de políticas públicas territoriales de trabajo decente construidas en los escenarios territoriales departamental y municipal, o pensarse quizá en clave de región, que recoja un poco las particularidades del territorio, pero también que asimile y recoja estas disposiciones que tengan consenso nacional. Muy bien, Aura, yo creo que estos componentes son súper importantes, pero además nos gustaría que nos menciones así como fórmulas esenciales para que estos componentes, pues con relación a las garantías sindicales, qué propuestas se tienen para el Plan Nacional de Desarrollo, cuáles son esas propuestas fundamentales que allí entre todos hemos venido plasmando, construyendo, que nos han llamado a que, oiga, aportemos. Bueno, como tú decías, que debe tener un trabajo digno, decente, que sea incluyente, que me parece que es la palabra que quiero destacar en esta etapa, porque la verdad es primera vez que nos llaman a decir, oiga, ¿ustedes qué quieren que exista en el plan? ¿Cómo tienen, qué partes de su agenda son relevantes, sí o no? Entonces, ¿qué tan importante saber aquí de primera mano, con Aura, cuáles son esos puntos del mundo sindical que se incluyeron con toda la objetividad del caso? Bueno, pues de cara al tema de las garantías sindicales dentro del Plan Nacional de Desarrollo, uno es que dentro de la apuesta o dentro de la estrategia de la construcción de la política pública nacional y las políticas públicas territoriales, el tema de la garantía sindical está presente en todo momento, la garantía también del diálogo social y la participación ciudadana, en el que por supuesto el movimiento sindical va a jugar un papel fundamental en generar incidencia en esos escenarios de diálogo y de participación para la construcción de esas políticas que promuevan condiciones de vida decentes y dignas, pero también al margen de que esté como uno de los componentes importantes dentro de la política pública que se recomienda y se sugiere y se espera y se desea pues que se construya, que ya como lo dije es una política, es un componente que debe garantizar libertad sindical, negociación colectiva, recursos para el funcionamiento. También introducimos, introdujimos pues un elemento muy importante como una estrategia grande dentro de las apuestas o dentro del documento que se entregó del Plan Nacional de Desarrollo que es la estrategia de reconocimiento de la condición de víctima del movimiento sindical en Colombia y para esto se propuso, bueno, entre otras dentro del apartado de las bases, un texto bastante robusto reconociendo el origen de esa condición de víctima, pero también avanzando en la sugerencia de una serie de alineamientos en cómo se quisiera o se querrá que se construya esa estrategia de reconocimiento y también dentro del apartado del articulado que tendrá este instrumento de planeación, que será la ley pues del Plan Nacional de Desarrollo, se propuso pues que el Ministerio del Trabajo, dentro de sus responsabilidades, impulse la reactivación de la mesa permanente de concertación con las centrales sindicales, con la CUT, la CTC, la CGT y la FECODE para la reparación colectiva del movimiento sindical, pero esta reactivación tiene como fin básicamente concertar la formulación y la puesta en marcha de una estrategia de reparación colectiva integral que no quisimos profundizar definiendo de entrada cómo debe ser porque consideramos que esto tiene que ser un escenario de concertación, de deseo y que parta por las necesidades de los actores y de los interlocutores directamente involucrados que son todas y todos ustedes, pero también que esta estrategia se enmarque en unas dimensiones muy importantes, perdón, que son los derechos humanos en términos de las víctimas y familiares de las víctimas del movimiento sindical, los derechos laborales de las personas dentro del movimiento sindical de sindicalistas, las libertades sindicales y las garantías democráticas. Asimismo, esta estrategia grande que quisimos diseñar allí prioriza dentro de la estrategia de reparación colectiva la creación de un programa nacional para el fortalecimiento y la promoción al sindicalismo como un eje de reconocimiento y reparación de daños al movimiento sindical, a sus organizaciones y a la población trabajadora. Eso en términos de la reparación, pero también se propuso otra estrategia de garantías de acceso a justicia porque, claro, todo este tema de la violencia antisindical, todo este tema de la discriminación, la persecución y la aparición de una serie de obstáculos sistemáticos para que las personas puedan ejercer libremente este derecho fundamental a la asociación y a la organización sindical, pasa también por tener un reducido acompañamiento en términos de acceso a la justicia para poder lograr una pelea y una reivindicación de derechos y por eso dentro de las estrategias se propuso la estrategia de acceso a la justicia laboral dentro de la cual se propone dos elementos y dos programas muy importantes que son la creación de la defensoría pública laboral que puede acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras en condición de vulnerabilidad, pero también que les garantice la protección y la defensa de los derechos a la asociación sindical y a la negociación colectiva. O sea, que haya la posibilidad de que el Estado y el gobierno garantice un acompañamiento jurídico permanente y que no sea el hecho de no tener un abogado o abogada cerca que pueda ejercer derecho de postulación y representar los intereses de los trabajadores y trabajadoras lo que obstaculice el ejercicio y el goce efectivo de este derecho. Y además, en esta estrategia de acceso a la justicia, se propuso la creación de un programa de vigilancia, de control y vigilancia administrativa, que sea cuasi judicial sindical, para que impulse la creación de una superintendencia de registro y control a la labor sindical que permita abocar conocimiento respecto de los conflictos sindicales, las prácticas y las discriminaciones laborales injustas que se dan tanto a los sindicatos y por parte de los empleadores. Entonces, eso en términos específicos son elementos fundamentales, programas importantes y estrategias que van a repercutir de una manera directa en fortalecer el movimiento sindical, pero también a la par de eso es que el ejercicio del derecho de asociación y negociación pasa también por esto de la formalidad del ingreso al mundo del trabajo y es que muchas veces el hecho de no gozar de estabilidad y garantías dentro del escenario y en el mundo del trabajo impide que las personas, los trabajadores y las trabajadoras puedan considerar siquiera la posibilidad de ejercer el derecho a asociarse en una organización sindical. Entonces, en la medida en la que haya posibilidades de profundizar y aumentar en la cobertura de garantías para la estabilidad laboral, para el acceso al empleo digno, libre y seguro y que haya posibilidades de avanzar en el reconocimiento de este derecho como fundamental, creo que eso va a marcar la pauta para que haya muchas más posibilidades de que el movimiento sindical crezca, pero sobre todo que los trabajadores y las trabajadoras puedan ejercer el derecho con plena garantía y libertad. Muy bien, Aura, yo creo que es muy importante toda esta participación en las mesas, pues cada participación en la mesa significa inclusión y que eso nos quede claro, porque tiene que estar el movimiento sindical allí. Además que me parece muy importante que la mesa de negociación de verdad tenga una política clara, porque es que no puede ser que nos reúna una mesa tan importante y se reúne solamente en el último mes de diciembre, que para determinar el salario mínimo, cuando debería ser una mesa para revisar en el año cuánto es el aumento del costo de la vida, de dónde se puede sacar para que la dignidad de las personas realmente en el trabajo sea clara y sea bien remunerada, cuánto más se puede hacer de una cantidad de cosas como las que tenemos. Yo recuerdo que en el Plan Nacional de Desarrollo pasado se detectó algo fundamental ahora y era que las mujeres le aportaban con la economía del cuidado al 20% del PIB del país. Digamos cómo son esos niveles de aporte a la riqueza de este país, pues desde este trabajo, desde el trabajo que todas y todos hacemos y muy especialmente cómo debería ser esa participación y ese ingreso al mundo del trabajo y cómo derecho fundamental, cómo va a aparecer plasmada toda esta parte, porque aquí hay dos temas fundamentales que queremos que se tenga como estrategias claves en ello y que nos diga si el Plan Nacional de Desarrollo y sus metas las va a cumplir en qué porcentaje y es el tema de la formalización y política de primer empleo. como política no puede faltar, porque ya vimos en esta etapa cómo hubo el tema del aprendizaje, el momento del aprendizaje, el SENA, la reducción de ese tiempo, cuando eso debería ser un derecho también para iniciar. Pero también cómo caminamos de la informalidad a la formalidad y finalmente cómo hacemos para que esta mesa sí se dedique realmente a tener una política clara salarial que las y los colombianos podamos dimensionar a largo plazo. que le quede muy claro a las ilustradores que todo lo que estamos haciendo desde ya es a largo plazo. Aquí no hay nada que para mañana, ni para el mes entrante, ni para el año entrante, sino cómo serían esos procesos a largo plazo frente a esos temas que deben quedar plasmados en ese Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, Ligia y demás compañeros y compañeras que nos están acompañando acá. Voy a empezar por el final, que es el tema de los tiempos. El Plan Nacional de Desarrollo, como es un instrumento de planeación y es una meta ley, pues que incluye una cantidad de disposiciones para la toma de decisiones durante los próximos cuatro años, también es muy importante lo que Ligia menciona en términos de en qué momento esto va a poder ser de alguna manera una realidad. Porque la aprobación de estas disposiciones nos pasa por una serie de procesos y procedimientos que ya están reglados por ley. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo va a tener un espacio y un escenario participativo que esperamos en los próximos días, quizá el Departamento Nacional de Planeación o la cartera de gobierno que defina la presidencia de la República anunciará los escenarios de diálogo regional como los han venido pensando, porque más o menos al 15 de noviembre tiene que estar listo el primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Esto qué implica? Que estos documentos de la agenda laboral, pero particularmente el que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo que se construyó por parte de las centrales sindicales, acompañándolos y ayudándolos o una serie de organizaciones que estuvimos presentes, va a ser como la ruta para ir a estos espacios de participación regional o de participación territorial para que las trabajadoras y los trabajadores se lo apropien y lo puedan presentar allí en los espacios de diálogo, puedan entregárselo a quien vaya a manejar las relatorías en estos espacios para garantizar que estos apartados y estos deseos y estas apuestas, pero también estas luchas y demandas que están allí recogidas, porque esto básicamente se construye a partir de, como lo decía Stephanie al inicio, de las demandas que históricamente ustedes han venido presentando en los diferentes escenarios de participación y discusión política, es necesario que esto se presente allí, pero el contenido que allí se recoja va a ser una realidad a mayo del año entrante y como está construido en clave de estrategias, de políticas, de programas, si bien va a estar contenido en una ley, el instrumento va a mandatar crear otra serie de mecanismos y disposiciones a través de quizá otras leyes, quizá decretos, resoluciones y demás que pongan en marcha las apuestas de las estrategias, pero también de los programas que allí se mencionaron y un instrumento que requiera un trámite legislativo pues tendrá o requerirá un trámite más o menos de un año siendo muy optimistas y siendo como muy célere el procedimiento al interior del Congreso de la República, pero también una posibilidad de decreto va a pasar por la mesa de concertación y creo que es importante que el movimiento sindical se pueda apropiar de esa disposición que se introduce en este documento de Plan Nacional de Desarrollo, que es la reactivación justamente de esa mesa de concertación con las centrales sindicales para que se pueda generar una incidencia mayoritaria allí para la toma de decisiones en la apuesta de gobierno que se venga. Además de eso, otra cosa que mencionabas era el tema del trabajo del cuidado no remunerado y cómo en el Plan Nacional de Desarrollo pasado, pues gracias a la incidencia de las organizaciones, de las mujeres, de diferentes sectores, de mujeres organizadas y no organizadas, hubo la posibilidad de introducir la medida del trazador presupuestal, pero fue insuficiente en la medida en la que el gobierno anterior no se apropió de esto y no lo puso en marcha de la manera que quizá muchas esperábamos que sucediera. Hoy por hoy hay una posibilidad muy grande de que el Sistema Nacional de Cuidado sea una realidad y de hecho dentro de ese documento de Plan Nacional de Desarrollo que se le entregó a la ministra, hay un apartado importante sobre el Sistema Nacional de Cuidado, sobre solicitar, pues indicar que el gobierno nacional a través de la Consejería para la Quedad de la Mujer o la que haga sus veces o la entidad que vaya a ser responsable de esto en coordinación con las entidades que se involucren y que conforman la Comisión Intersectorial de la Política Pública de Cuidado y la participación de las organizaciones sociales, sindicales, de la academia, que sean representativos en el sector, desarrolle un efectivo y un verdadero Sistema Nacional de Cuidado que reduzca, redistribuya y reconozca el trabajo de cuidado no remunerado. Pero además que las políticas y los programas que se sugieren acá se creen puedan estar armonizados con ese Sistema Nacional de Cuidado, que una cosa no excluya a la otra, pero que puedan armonizarse entre sí para que haya integralidad en la toma de decisiones que garantice recoger y dar cobertura y protección y reconocer y redistribuir esa carga porque ya como tú lo decías, el trabajo del cuidado no remunerado le aporta cerca del 20% del Producto Interno Bruto al país y incluso representa mucho más ingreso en términos del Producto Interno que incluso otras actividades y otras actividades de trabajo, de comercio y demás. Entonces en ese sentido eso es fundamental, que se pueda reconocer, que se armonice con las políticas que aquí se van a crear, pero también que se generen estos escenarios de discusión y de diálogo y de concertación para que no sea un impulso simplemente de ahora porque estamos de cara a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, sino que sea un impulso que se sostenga y se mantenga durante los siguientes cuatro años de gobierno, porque no es solamente la construcción del plan como tal, sino también es luego el seguimiento, es luego la evaluación, es luego la incidencia política, es luego la generación de escenarios de diálogo y recordemos también que en un año largo, más o menos, un año y medio, se viene la construcción de los planes de desarrollo a nivel territorial, los planes municipales, departamentales y distritales, que seguramente habrá mucho interés de estar en un plan de incidencia política allí. Muy bien, Laura, yo creo que no solamente a un año, sino que esto tiene que ser, y yo sigo insistiendo, una composición a largo plazo, es decir, para, por ejemplo, para nosotros las mujeres, el enfoque de género en el Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener no solamente un plazo, sino que nosotros hemos trazado para toda la vida una política como es la equidad y salir de niveles de desigualdad tan altos como los que tenemos. Entonces, yo insisto en eso porque seguramente todos y todas nos vamos a tener que hacer a la idea de que hay que empezar a construir desde lo pequeño, desde lo macro, pero que eso no... en cuatro años no es que se logre todo lo que allí está plasmado, sino que el plan va a tener esa dimensión, que si bien es cierto que las metas y los resultados delimitan un poco este Plan Nacional de Desarrollo, también es cierto es que las políticas se trazan en sus logros y hagan un tiempo bastante responsable. y desde ahí yo creería que una cosa es muy importante es esta situación que va a tener como dato fundamental. Por favor, la persona está... y se fue así porque esta telita es propia para eso, ¿no? y yo lo remendí. Es Eliana. Ok. Eliana, por favor. Ok. Entonces, yo creería que es bien interesante, pero muy interesante que todos y todas entendamos esta parte que Aura nos explica con tanta precisión. A más Aura, ya como para finalizar, porque no veo que hay manitas levantadas para las preguntas, ¿cómo quedaría, por ejemplo, incluido lo de la pensión de vejez allí? Y si es realmente la pensión para las mujeres que nunca la han obtenido, pero que toda la vida ha trabajado en sus hogares, ¿se podrá incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo? ¿O esto apenas quedaría para que se piense a largo plazo? ¿O cómo está concebido para que allí quede esta parte de la pensión de vejez? Bueno, Ligia, pues mira, para finalizar con esa pregunta que me haces, dentro de las estrategias que se proponen en este documento de Plan Nacional de Desarrollo, no solamente están las que yo les mencioné, también hay unas apuestas en términos de estrategia para la formalización de los trabajadores y trabajadoras rurales que repercutan en garantías de protección social y garantías de derechos, pero también en inspección y vigilancia para el ejercicio de sus labores. También tenemos los trabajadores al servicio de las empresas de plataformas digitales, reconociendo la relación laboral y no colaborativa que existe entre estos trabajadores. Está también el trabajo del cuidado remunerado, digno y seguro en términos de la garantía de medidas de protección para el ejercicio del trabajo de las trabajadoras domésticas del país. Y también el tema del derecho fundamental a la pensión. Y el derecho fundamental a la pensión está incluido en tres estrategias muy importantes. Uno es que se propone la construcción de una, el impulso de una reforma pensional, pero lo que se propone dentro del plan, dentro de este documento de Plan Nacional de Desarrollo es la promoción de un diálogo social nacional donde se aborden esas causas y consecuencias de la inequidad económica en la vejez, a partir de la cual debe construirse y formularse esta política, esta reforma al sistema pensional que tanto requiere el país, pero que sea una reforma pensional con garantía de derechos, que asegure condiciones de vida digna en adelante para las personas que están justamente en esta edad de jubilación, que incluya a las personas adultas mayores que no pudieron cotizar durante su edad activa, entre esas quizás también recoge a las mujeres, bueno, quizás no, recoge a las mujeres que han dedicado su vida a las labores de cuidado no remunerado y que nunca pudieron acceder al sistema y que debe reconocérsele la pensión. Digamos que es una apuesta importante en términos de reconocer el derecho a la pensión como un derecho fundamental también, como lo hablábamos al inicio en términos del trabajo, pero reconocerlo más allá de la relación laboral, o sea, reconocer el derecho a la pensión no anclado a la posibilidad de haber ingresado al mundo del trabajo formal como lo hemos conocido durante siempre, sino reconocerlo como un derecho fundamental por haber ejercido un trabajo, bien sea remunerado o no remunerado, como el caso del cuidado, pero que el Estado deba garantizar ese ingreso digno en la vejez como un derecho fundamental. Y en ese sentido, la reforma pensional que se propone en este documento debe enfocarse en la creación de un sistema público universal de pilares, como se presentó en el programa de gobierno, porque recuerden que esto debe garantizar una armonía y una sinergia con el programa o la apuesta programática del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que se ha basado en la solidaridad, con parámetros unificados, con criterios de solidaridad intergeneracional, que incluya un pilar solidario básico, que es este pilar para las personas que nunca lograron cotizar dentro del sistema o que quizá cotizaron pero no lograron completar un mínimo para llegar a generar los requisitos que establece la ley para tener la pensión. Recoge un pilar contributivo obligatorio con cotización a la administradora pública de pensiones, colpensiones, porque recuerden que estamos sugiriendo un sistema público universal y un pilar de ahorro voluntario complementario que podría estar dentro de los fondos voluntarios de pensiones, pero que sea voluntario y que esta reforma se pueda articular a los verdaderos pisos de protección social y al sistema nacional de cuidado que lo mencionamos dentro de este instrumento de plan nacional de desarrollo. Ahí en esto reconocemos también dentro del enfoque de género y reconociendo las labores de cuidado no remunerado que independientemente de que las mujeres estén dentro del mundo laboral pues hay ya datos, cifras que reconocen que además de la jornada laboral las mujeres están dedicando una serie de horas adicionales al trabajo del cuidado no remunerado que le aporta a la economía del país y en ese sentido por estos resultados que ha arrojado la encuesta nacional del uso del tiempo libre y que en algún momento determinado cuando sale la sentencia de la Corte Constitucional que reconoce determinar una medida diferenciada en términos de la edad para acceder a la pensión de las mujeres basado justamente en este reconocimiento de las actividades de cuidado no remunerado pues se quedó corto porque simplemente lo reconoció en términos de la edad pero no en términos del tiempo y de las semanas. Entonces hoy por hoy las mujeres además de las labores de haber dedicado después de su tiempo a estas labores de cuidado no remunerado deben cotizar las mismas 1.300 semanas. Hay una fórmula dentro de ese documento que eso hace parte de la agenda laboral pero en materia legislativa que eventualmente será presentada en este espacio pues pueda reducir y considerar con un número de semanas la cantidad de horas y de tiempo que se dedica anualmente a las labores de cuidado no remunerado que le aporta a la economía del país. En ese sentido también entonces se propone la siguiente estrategia o otra estrategia que es lograr revivir este programa el programa de subsidio de aporte a la pensión que en un momento determinado estuvo vivo que lo marchitaron en otro con el plan nacional de desarrollo anterior que era el programa de subsidio de aporte a la pensión que es un programa que lo que hace es subsidiar parte de la cotización pero dentro del régimen contributivo de trabajadores y trabajadoras que el ingreso que tienen mensualmente no les alcanza para cubrir el 100% del aporte que tienen que hacer este programa no existe hoy en día para poderse afiliar pero como todavía quedan trabajadoras y trabajadores que estuvieron afiliados en un momento determinado si hay una asignación de recursos para poder seguir subsidiando esto pero lo que hacemos en este documento del plan nacional de desarrollo es revivirlo y ordenar la creación de un programa de subsidio de aporte a la pensión para la vida y la dignidad y este consiste pues en subsidiar hasta el 80% de los aportes al régimen general de pensiones esto un poco de cara a aquellos trabajadoras y trabajadores que su actividad económica no les genera suficiente ingreso para poder garantizar los recursos suficientes para aportarle el sistema de manera mensual y que se le pueda subsidiar un porcentaje de esto y esto nos trae de presente el caso por ejemplo de las mujeres las trabajadoras domésticas que trabajan quizá por días pero sus días no son claro hay una obligación por supuesto de que los empleadores paguen y hagan el aporte del sistema de seguridad social en pensiones pero si la cantidad de días no son suficientes como se paga proporcional seguramente no va a alcanzar al 100% y esto se pueda llegar a subsidiar y otra estrategia muy importante que se propone dentro del plan nacional de desarrollo en materia de pensión son que no es pensión exclusiva sino protección social que la pensión viene siendo uno de los componentes es realmente considerar la creación de unos verdaderos pisos de protección social pero unos verdaderos pisos de protección social a la luz de las recomendaciones de la organización internacional del trabajo y de los estándares internacionales que han tenido consenso tripartito y no como ese falso piso que se trató de introducir en el plan nacional de desarrollo del 2018 que lo que sugería era un escenario de precarización y de falta de garantías para ingresos dignos en la vejez sino que realmente armonice la creación de pisos de protección social ligados al ciclo de vida de las personas y esto de cara o a la luz pues de la recomendación 202 de la organización internacional del trabajo que pueda asegurar ese ciclo de vida a todas las personas pero que tenga también una atención en salud esencial y una seguridad básica en el ingreso que sea un mecanismo de protección social para todas las personas que no se opone a la creación de regímenes nuevos eso básicamente se propone dentro de las estrategias en materia de protección social que se introdujeron en este documento del Plan Nacional de Desarrollo yo creo que vamos teniendo un acercamiento muy claro a lo que son los derechos fundamentales universales y que esto sea de verdad como un derecho universal y que esta propuesta de crear verdaderos pisos de protección social como está concebido especialmente por la OIT y otros sistemas que ya los han mencionado es bien importante para que lo tengamos en cuenta y para que en esta etapa podamos seguir investigando muchísimas más ideas que hemos desde la central que hemos soñado hace más de 10 años y que ustedes hoy también nos ayudan a pensarla es que tenemos la intervención de Juan Carlos Briseño Paredes Juan Carlos bien pueda porque ya nos quedan solo 3 minuticos para que Aura María termine esta excelente charla entonces le damos la palabra a Juan Carlos hola tenía rato que no te veía desde la última vez que nos vimos en Cartagena mi nombre es Juan Carlos Briseño Paredes soy el vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de Cinedián yo bueno me parece una labor excelente la que se ha venido realizando y digamos que el documento que se ha elaborado es importantísimo por varias razones uno porque hoy día lo que tenemos es un programa de gobierno y en el programa de gobierno que fue inscrito en la en la registraduría hay unos elementos importantes donde algunas de las propuestas estas se pueden ir incluyendo ahora lo segundo es que ahora comienza ya un poco la discusión para sacar el primer borrador del plan de desarrollo yo lo que sugirí sugiero de manera un poquito respetuosa es que a esta propuesta este documento traten de no llamarle plan de desarrollo porque pronto la gente se pierde como así que aquí hay un plan de desarrollo que después haya en discusión con el Consejo Nacional de Planeación va a ver otro plan de desarrollo allá en el Congreso otro plan de desarrollo entonces estas son unas propuestas de las organizaciones sociales sindicales tal y tal y tal para incluir en el plan de desarrollo ustedes le buscarán seguramente un nombrecito más cheverito así porque porque en varios escenarios pronto la gente se puede perder y el que no tenga claro todo el tema de planeación se puede perder lo tercero es que revisando un poco el diagnóstico incluso yo hice un articulito por ahí que salió en nuestras revistas hay elementos importantes con lo que tiene que ver con el tema laboral y un poco con lo que decía Aura en relación con el tema del cuido ahí se des un esbozo ahí simplemente lo que tenemos que hacer es dentro de esa participación tanto en las mesas sectoriales que se tienen que hacer y a nivel regional como en las regionales o por ciudades que se construyan hay que ir aterrizando e irlas incluyendo ya como propuestas claras y concretas por ejemplo cuando ella decía creación de la defensoría pública sindical tal y tal eso ya ir incluyendo como una meta o como una recuerden que el plan de desarrollo tiene la estructura como tal objetivos estrategias programas y esos programas se verifican en metas e indicadores puse la meta me genera a mí un proyecto y ese es otro tema entonces irlo como viendo desde desde la desde acá cómo y en qué parte podemos ir insertando ya como una propuesta para que quede incluida en el plan de desarrollo porque si no queda incluida simplemente perdemos ese trabajo importante que se ha venido haciendo y ahora María lo decía tenemos que llevarlo tanto en las reuniones territoriales y voy más allá en las sectoriales para que para que este documento que están lo aterricemos ya como tal en el documento preliminar del plan de desarrollo del gobierno de Gustavo y de Francia entonces era un poquito como para para acotar en ese sentido de que no lo dejemos así sino simplemente Aura María no sé si tú eres la que está liderando ese proceso es ir identificando dónde está ya por ejemplo en el programa de gobierno también se habla de la reforma al sistema de pensiones entonces cómo ya ir concretando unas propuestas incluso ahí se habla de mirar el sistema mixto que está en Holanda y tal y tal cómo se puedan ir un poquito ya encajando como propuesta en ese pedacito que quede ya como propuesta incluida de manera tal que simplemente ya cuando esté el plan de desarrollo ya más avanzado ponerle meta meta creación de la defensoría del pueblo en tal parte tan cosa y ya incluirlas como meta bueno muchas gracias gracias Carlos bueno le doy la palabra a Estefany para que nos despida este webinar y muchas muchas gracias Aura por esta excelente exposición Estefany gracias Ligia excusarme que tenía que transportarme hacia el Ministerio del Trabajo ahorita entonces por eso me desconecté un minuto de voz pero acá lo sigo escuchando muchas veces las intervenciones hechas por ahora en respuesta a lo que decía Juan Carlos lo que vamos a realizar es que la CUT también va a acompañar en las regiones este proceso de socialización todo lo que se discuta se recoja hay que llevarlo a las discusiones regionales del Plan Nacional de Desarrollo por supuesto las centrales van a dar a conocer lo que ya elaboramos lo que ya pasamos como propuesta al gobierno nacional para que se integre con las propuestas que regionalmente ustedes con las centrales sindicales pueden llevar en el marco de las discusiones pero en esto un minuto más me gustaría darle la palabra ahora por si algo así al respecto y con esto cerraríamos agradecerles la presencia agradecerles que sigan defendiendo esto hacia las regiones y que nos llamen para que sigamos conversando con los sindicatos y con las regiones sobre este tema para dar un poco de respuesta también a las apreciaciones de Juan Carlos decirles que el documento quedó construido en términos de lo que se sugiere se introduzca en el apartado de las bases del Plan Nacional de Desarrollo pero a la par artículos que responden a cada uno de los componentes que están en las bases para facilitar y garantizar lo que el compañero decía en términos de que quede de una vez introducido dentro del instrumento de Plan Nacional de Desarrollo que se presente al Consejo Nacional de Política Social que eventualmente se le entregue al Consejo Nacional de Planeación y que termine siendo radicado en el Congreso de la República para su discusión y trámite legislativo allí por supuesto hay tres momentos o tres instrumentos importantes dentro de este gran grueso de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo donde debe priorizarse quedar que es en las bases en el articulado y en el plan de inversiones porque ahí es donde están los recursos para poder hacer realidad este tema que están las metas y las apuestas de esta parte de inversiones hacer la claridad que lo que hemos venido conversando acá que se construyó es una propuesta de contenido desde la agenda laboral que construyeron las centrales sindicales para sugerirle al Gobierno Nacional que introduzca dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que sea una carta o un instrumento que todas y todos ustedes en los diferentes escenarios de incidencia política que puedan participar puedan presentar y puedan entregarle a las personas pues delegadas del Gobierno Nacional que esté recogiendo las apuestas y las propuestas de la ciudadanía para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y nada pues agradecerles el espacio agradecer este escenario de diálogo y de reflexión tan importante de construcción colectiva y de unidad que tanto nos va a convocar en los siguientes cuatro años porque es un ejercicio que es de largo aliento que no termina ahora y que incluso va a trascender de cuatro años porque la apuesta y la posibilidad de construir un país mejor nos convoca todos los días de aquí en adelante independientemente de los gobiernos que vayamos a tener gracias Aura gracias a todos por acompañarnos feliz tarde que invito invítenos estamos dispuestos con Aura con Ligia con todos nuestros ejecutivos y colegas a seguir hablando con ustedes chao gracias hasta luego feliz tarde gracias a todos que pasen muy bien gracias